Hola amigos, nuevamente les anticipaba hace un ratito que nuestras mascotas son algunos de los que más sufren esta separación, esta vuelta a la nueva normalidad o este comienzo a la nueva normalidad y por eso estamos con Pablo, especialista de comportamiento animal y veterinario para que nos cuente un poquito cómo tratar a nuestras mascotas en este momento donde todo empieza a cambiar de vuelta. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Sí, en realidad se ha visto medio que alterado un poco la convivencia, sobre todo en perros pero también en gatos, los gatos son inclusive más territoriales y al estar todo el tiempo nosotros en nuestras casas como que no están entendiendo mucho. Lo que se está tratando de aconsejar en realidad más allá de que ya la salida es casi unánime de todo el mundo y es tratar de hacerlo como que en goteo, los perros se acostumbran en algún momento a estar conviviendo con nosotros y a tener una rutina distinta y de buenas a primeras nos vamos a elaborar 8 horas y hay veces que en algunos casos algunos perros pueden manifestar algún comportamiento ansioso que se llama ansiedad por separación. Habría que verlo pero es uno de los más probables y en el caso que eso suceda hay que consultarlo porque muchas veces pasa a ser un problema y no aprenden en realidad porque ya es un proceso patológico. Así que nada, hay que tratar de hacerlo medio que a poco todo. ¿Cómo identificamos si nuestro perro está sufriendo algún tipo de ansiedad? Bueno, en realidad es bastante común que los perros cuando agarramos las llaves ya se pongan un poco nerviosos, a veces ladren, a veces esconden, empiezan a salivar más, empiezan a hiper respirar y muchas veces lloran y cuando nos vamos empiezan a ladrar de forma constante. Hay veces que cuando la ansiedad se puede ver en tres formas distintas o todas al mismo tiempo que es defecar y orinar dentro de la casa, ladrar constantemente que los vecinos nos avisan y después romper todo, que es como una exploración ambientada, aumentada, perdón. En el caso de que eso suceda, bueno, ahí hay que tratar de ver a alguien porque muchas veces no se les va. Pero la mayoría igual se va acomodando sola, ¿no? Pero lo podemos hacer de alguna forma progresiva porque fue muy abrupto el cambio también. De repente nos encerramos todos en cuarentena, en casa, quizás los gatos que son más independientes no nos querían ver ahí todo el tiempo, en cambio los perros más mimosos capaz que sí. Sí, bueno, en realidad lo que se trata de hacer es muchas veces en los periodos que si bien todavía no estamos trabajando mucho y todavía estamos en teletrabajo, es bueno, agarrar las llaves, hacer como que nos vamos, bajar, demorar dos minutos, volver. El perro empieza a disociar tu partida y tu llegada, ya sabe que te vas pero no sabe que demoras ocho horas. Te vas dos minutos, volvé, te vas cinco, volvé, te vas dos minutos de nuevo, que no puede ser de forma constante y el perro empieza otra vez a quedarse solo nuevo y se le deja a veces algo para hacer. No sus juguetes, sino porque ya los conoce y están siempre en el piso. Algún juguete con comida adentro, algún objeto comestible, por lo menos como para dejarle una especie de PlayStation mientras que queda solo. ¿Hay razas que extrañen más que otras? No, es el vínculo, no. En realidad hay razas que pueden estar más afectadas producto de que necesitan más actividad física. No es lo mismo un, no sé, un boulot francés que un labrador a la hora de su importancia lúdica y física. Entonces quizá hay algunos que están un poco más ansiosos, son un poco más hiperactivos producto de que no tienen tanta salida. En caso de tener jardín o de tener un buen espacio afuera como para dejarlo quizás que corra o que esté más tiempo afuera, ¿es más recomendable mientras nos vamos a trabajar o es mejor dejarlo adentro? Es que el problema no está en que se pone ansioso porque quiere más espacio, el problema está en que se queda solo, o sea, sin su figura de apego. Por lo tanto, puede hacer lo mismo en el jardín que en la casa. Lo ideal es, previo a irnos, meter un buen paseo, que desgaste esas energías, un buen juego y empezar a veces con estas salidas por goteo, voy, vengo, voy, vengo, y en un momento vuelven a la nueva normalidad. ¿La radio, la tele acompañan en ruido, por ejemplo, para que no se sientan tan solos o tan en silencio? Acompaña, acompaña eso, acompaña a veces que nosotros le dejamos, antropomorfizamos un poco la idea de quedarse solo y lo dejamos, yo que sé, mirando para el balcón. O con el balcón abierto. En realidad al perro le interesa muy poco el balcón y la vista, lo único que ve son estímulos que no puede acceder, que aumentan inclusive su estancia un poco ansiosa de soledad. Entonces los mejores barreras a eso, al perro le gusta más, prefiere un paseo largo o un juego que quedarse mirando acá en Avenida Brasil y Shock. Entonces, Pablo, los que todos vamos a empezar a volver a esta nueva normalidad, lo que primero nos recomendás es que antes de salir por un buen rato, que pasemos con ellos, que juguemos, que los cansemos, así después también duermen y no están con ganas de hacer tanta cosa. Claro, en realidad es tratar de ver si podemos retomar un poco las rutinas que teníamos previas y tratar de aumentar un poco más el juego y el paseo y tratar de en los momentos en que aunque ya volvamos de trabajar, porque a veces hay gente que está trabajando medio horario, tratar de seguir mintiéndole, como que bueno, me voy y vengo, me voy y vengo, me voy y vengo, como siempre, porque si no, me voy y de ahí ocho horas a veces es más complejo. Con los gatos es menos complejo, ¿no? Los gatos están deseosos de que no vayamos ocho horas a trabajar. Los gatos quieren conquistar nuestras casas. Sí, ya les llegaron, de hecho. Y bueno, y en caso de que veamos que tienen algún tipo de ansiedad, ¿los llevamos con su veterinario? Sí, de hecho, una de las partes de la esenciabilidad de nuestra profesión, más allá de las enfermedades infectocontagiosas, es esto, de poder convivir con un animal que es otra especie y que producto de esta cuarentena. Hay algunos que se transforman en ansiosos, hay otros que no pasa nada, la mayoría. Hay otros que pueden ser agresivos y convivir con un perro agresivo nunca está bien y nosotros estamos para recibir todo ese tipo de demanda. Buenazo, y para cerrar, repasar un poquito también todas estas medidas que fueron aconsejables en tiempo de COVID, ¿no? Limpiarle bien las patitas. Bueno, eso, se trataba de que no tengan contacto con otros perros porque podrían ser como una especie de vectores mecánicos o con otras personas lo mismo y cuando llegar, sí, se le limpian las patitas, a veces la cola con esas toallitas o algo similar al cual en gel y nada más, a disfrutarlo. Buenazo, muchas gracias. Que pasen bien. Seguimos con ustedes. ¡Ay, se me giró el micrófono! Seguimos con ustedes, chicos. Nos vemos después. Infecable, Cami. Gracias, Cami. Todo un tema con nuestras mascotas, ¿no? Sí, sí. Me encantó, los gatos están deseando que se vayan. Claro. Somos dueños de la casa. Es una película de las mascotas, ¿no? No, tremendo, divina. Todo lo que nos imaginamos que sucede una vez que nos vamos de nuestra casa es buenísimo. Sí, sí. El niño está como loco, que estamos todos ahí, está como loco. Está feliz. Sí, sí. Muy bien.